¡Ay, ay, ay! ¡Seguimos con el chulpitanazo! Yo sufro en silencio la negra tortura que goza el dichoso sin tenerte a ti. Si tú eres culpable de la aventura sabiendo que puedes hacerme feliz. Pero si algún día me sientes vencida y pierdes lo mismo que he perdido yo, sabrás cómo duelen las hondas heridas que llevan el alma al ser que te amó. Soy uno de tantos que van por el mundo ahogando su pena en humo y licor. Arrascando solo pesadas cadenas sin hallar alimio para tu dolor. Me importa la vida, me importa el dinero y todas las cosas del mundo traidor. Si de todo eso lo único que quiero es tener tu terro sin tener tu amor. Soy uno de tantos que van por el mundo ahogando su pena en humo y licor. Arrascando solo pesadas cadenas sin hallar alimio para tu dolor. ¡Mira que buena línea! ¡Bueno, bien, muchachos! Aquí dos minutos para colocar el...